Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. He estado muy ocupado e inclusive preocupado por no poder subirles más música de lo que yo quisiera para todos ustedes. Pero resulta que he estado internado de hospital en hospital, yendo a la clínica a curaciones, me dan largas, me dan vueltas, y el problema es que unas llagas muy tremendas que he tenido en las piernas ya se estaban complicando, y en el liste, pues, por las largas. Que si ve con el angiotista, voy con él, que no le corresponde, que es de dermatología, que no es su especialidad. Cuando era su especialidad, porque tengo en las venas de la pierna derecha, en la rodilla para abajo, tapadas. Por lo cual, he tenido unas llagas muy tremendas, que por desgracia ya se me querían hacer gangrena. Por lo cual, tuve que viajar con un médico especialista para poder salvar mi pierna derecha hasta Morelia. No se esperaba buenas noticias de los, pues, estudios que me hicieron. Se esperaba lo peor, pero afortunadamente se pudo salvar la pierna. Ya no hay infección, de la cual, pues, la que estaba andaba por tocar el hueso. Y se logró evitar, gracias a los médicos del hospital, con medicamentos especiales. Y, pues, aquí ando vivo todavía, con mi patita. La cual pensé que ya la iba a perder para siempre. Mil disculpas a todos ustedes por no haber podido contestar parte de sus mensajes. Y, ya que esté más sano, tenga fuerzas en las piernas y con los ejercicios que me están poniendo algo pesaditos, pueda terminar de desinflamar mi cuerpo. Las llagas de la pierna derecha, gracias a Dios, están sacando el agua y sale muchísimo. Eso es bueno porque ya me voy aliviando y ya empieza a cicatrizar poco a poco. Yo pienso que si sigo así, echándole ganas, a lo mejor en dos meses ya estoy listo. Y me tengo que cuidar, no tengo que comer alimentos que no me hagan daño, como el pan bolillo de dulce, el pan bimbo, tortillas de harina y varias cosas que ya me dirán que sí y que no. Si quiero conservar mi piel todavía y evitar que el azúcar se me eleve, porque cuando se eleva, se complican las cosas. Saludos a todos ustedes de YouTube, les mando un fuerte abrazo. Gracias por todos, todos sus comentarios que han enviado y se los agradezco lo que me queda de corazón. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.